Don Washington Alcibar, dirigente de los Mustang, hoy ustedes observan ahí el diseño de un puente, se ha reunido con dirigentes de algún barrio, de algún sector, a efecto de poder llevar adelante este importante proyecto. ¿De qué se trata, don Washington? Bien, gracias al licenciado Fabricio Nazareno, y al licenciado Vicente Nazareno, el compañero de la prensa. Agradecer, saludar a la colectividad esmeraldeña, y agradecer a los compañeros del barrio del sur, a Patricia, a Roberto, a Don Frey, quienes de una u otra manera han pedido a Pesto Ecuador una tubería, ya tienen 30 tubos, y nosotros en calidad del proyecto Nacional Mustang vamos a viabilizar la construcción. Entonces, tenemos entendido que el día sábado, se cayó una señora, eso lo va a explicar el señor Preciado, para que vean que después que pasan las cosas recién, ponemos atención a la provincia general. ¿Ya tiene usted el diseño del puente aquí? Ya tenemos, por eso hicimos el día de ayer, hemos trabajado duro con Segundo Bautista, el tecnólogo también, Alex del Tecnológico, para poner en marcha, pues, que algo, ya de una u otra manera, la colectividad esmeraldeña, y los peritos, los peritos en el tema de la construcción de los puentes, y de la misma manera también los expeditos que conocen de esto, vean lo que estamos presentando con la finalidad, de que no sea un puente peatonal, que ya sea un puente carrozal, para que este barrio, esta esmeralda en el desarrollo, vaya obteniendo de la misma manera su amplitud. Y es un barrio muy, muy bonito, por cierto, pero, imagínense, el nombre se llama Tesoro Escondido. Hablemos de las características técnicas del puente. La tubería es una tubería de 3 metros y medio, de 9 metros de largo, los tubos que hay entre el Copete de Ecuador. El ASTM de este puente, o el ASME de este puente, es el L80, es una tubería anterio inoxidable, matizado, el puente tiene 22 metros de longitud, el estero seco tiene más o menos unos 20 metros de luz, va cubierto, como ustedes ven, aquí arriba tenemos plancha antideslizante, la soldadura, sí, de esa misma manera, también tiene que ser L80, o 80, ya para acero a carbono, pero recordarles que este es un acero inoxidable, matizado. Esto es una resistencia con un diámetro de 3 pulgadas y media, como les decía, y con un espesor de 6 milímetros. ¿Tienen todo listo para iniciar la obra o de quién depende? No, tenemos ya la tubería en sí, ya está, el diseño del puente ya está. ¿Los materiales? Los materiales, o sea, por ejemplo, como les decía, Petro Ecuador ya dio el tubo, pero falta la soldadura, falta para la doblada, falta los discos de corte, falta grata para limpiar, pintura, falta los 80, se nos va un promedio de 80, a ver, este, sí, 80 planchas se nos van, perdón, 22 planchas se nos van de tol antideslizante, o si no 70, o sea, si vamos con el tol, serían 22 planchas de tol, y si vamos con el, con el, con el tablón, necesitamos 72 tablones de 3, de 5 centímetros de espesor por 3 metros de largo y 25 centímetros de ancho. O sea, aquí ya tenemos todo publicado. La parte de arriba, el pasamano, son unos tubos de acero galvanizado, de acero, bien digo, acero galvanizado, de acero al carbón galvanizado, perdón, y necesitamos ahí también unos, como son 22, estamos necesitando unos 12 tubos más o menos para, para poner lo que es el... El producimiento también de uno de los dirigentes, ¿cómo van a hacer, ustedes van a apelar, van a ir a otras instituciones, a efectos de poder lograr o tener el financiamiento para el resto, o para lo que falta, señor preciado? Sí, quiero saludar a los medios de comunicación que están hoy día aquí presentes, y al mismo tiempo felicitar la acción del comandante Washington Alcibar, que en su momento, cuando escuchó que estábamos haciendo la gestión con el licenciado Robert González, como dirigente de la Asociación de Distrito Barrio del Sur, pues, ante Petrocuador, para que se nos donaran los tubos para construir este puente que facilite el paso para más de 40 familias que viven en el sector Tesoro Escondido, como está destinado en el nombre del sector de Cananga, y que sus moradores, que están en posesión de ese sector, pues, en su momento, esperando la voluntad de la autoridad, en este caso de la ingeniera Lucía Sosa, lo designaron también como el barrio Lucía Sosa, pues, vimos la necesidad de construir este puente, ya que hay un puente construido con materiales del medio, y que no... Ya está deteriorado, ya se está destruyendo. Incluso, una funcionaria del Ministerio de Educación, la semana anterior, tuvo una caída fatal, que dejó lacerado su cuerpo. Gracias a Dios, no tuvo fractura, pero, sin embargo, quedó muy lastimada, muy lastimada. Pero nosotros, que ya tenemos los tubos aproximadamente 15 días, ya fue visitado por esta importante persona de nuestra provincia, que se preocupa también por el desarrollo de los esmeraldeños, como es el comandante Washington Alcibar. Hicimos el recorrido el día domingo, con pleno aguacero que nos cayó. Y mire, hoy día, miércoles, ya tiene aquí la maqueta, el diseño, cómo vamos a realizar este puente. ¿Van a tomar puertas ustedes? Por eso, hoy estamos aquí, y haciendo un llamado a las autoridades, a las personas caritativas, ya lo dijo Washington Alcibar, qué necesitamos. Nosotros, como cooperativa, estamos haciendo la gestión necesaria también para nuestro aporte, con nuestra gente, en lo que podemos, en lo económico, en material, para ver que este puente, en pocos días o meses, esté ya hecho realidad. Yo considero que la presencia de ustedes aquí es importante también, porque esto va a atraer a las personas amigas, solidarias, a contribuir con su grano de arena, el cemento. Necesitamos grata, como lo dijo el comandante, necesitamos soldadura, visco de corte, y las personas que se puedan sumar, como lo ha hecho él con su equipo de trabajo, pues yo considero que en los próximos días, la gente que más lo necesita en ese sector, gente humilde... ¿Cuántas familias hay alrededor? En ese sector tenemos aproximadamente, que pertenecen a Catanga, 30 familias, y hay otros que están en otro predio... ¿Que también se benefician? ...que también se van a beneficiar, porque no hay otro sitio por donde ellos pueden trasladarse con mayor facilidad que por ese sector. Por ello, consideramos que esta acción va a traer resultados, pues, y pronto creo que, comandante Alcibar, usted va a tener la oportunidad de estar en el sector trabajando y haciendo el montaje de este puente que va a unir a toda la familia y a quienes les gusta estar en ese sitio, porque también se practica actividades deportivas en ese sector, y con ello, pues, las familias van a tener un mejor vivir dentro de ese sitio donde están asentados. Moradores de Cananga se organizan a respecto de poder tener algún puente, ¿no? Profesor Alcibar, una bella mano a la obra, tiempo tentativo para que el puente esté listo. Como le decía don Breno, en 15 días, Dios mediante, nosotros tenemos ya el puente, ya lo que son las, eh, lo estructural, vamos a trabajar todas las cuatro serchas que hay que fabricar, en 15 días, Timoyon, nosotros tendríamos ya las cuatro serchas, y una semana más en lo que es en el montaje, ya en el sitio, ¿no? Aparte de los técnicos colaboradores de monta, ¿va a necesitar también el apoyo o mano de obra del sector? Obvio, obvio. De lo contrario, nos vamos a demorar un poco más, pero recordarles, les decía ellos que tienen que venir acá con la finalidad de, tenemos que pintar, tenemos que grafiar, una vez que ya fabricamos todo, porque aquí en esta, en los talleres de Mustang, tenemos para trazar, allá del sitio no hay como trazar, y bien lo que decía don Breno, recatar esa parte, ¿no? Como para practicar deporte del lado de allá, es excelente, y yo creo que con este puente vamos a tener esa cobertura, porque una vez que todos los barrios tienen acceso, automáticamente, no los emeraldeños, ni los ecuatorianos en sí, todos, todos nos aprovechamos cuando las cosas están hechas. El progreso llega. El progreso, automáticamente. Porque ahí el mismo, el mismo, la misma pluralidad va a tener, hay como para hacer unas canchas, tanto que emeralde tienen el deporte, eso es lindísimo, ciertamente, pero hay cosas que nuestras autoridades dejan de lado por ese riñe político que tienen, ¿no? Y tenemos que acabar con ese odio político que tenemos, y por eso no avanza, esmeralda. Y de pronto, ¿no? Con esto que nos está ocasionando, nos junamos para ayudar a las personas que han caído en este temblor. Pero, lo que no se hizo en el terremoto, se lo hizo ahora en este pequeño temblor, ¿no? Entonces, esperamos, nos unamos por ello y también por esto del puente, ¿no? Sí, muchas gracias, moradores del sur. Se han unido en Cananga para la construcción de un puente con el apoyo de los Mustang.